Estaba pensando, ya que estamos hablando de tránsito y que ya lo tenemos a Pablo Feldman para saludarlo, no hay ninguna, no están pintando ninguna calle, nada por el estilo, Pablo, ¿eh? No, están haciendo poda y escamonda en la zona de Barrio Chesorto, más o menos a la altura de San Luis, Rioja, Córdoba, al 3.600, 3.800, 3.900. Recién... Digo, por si alguien extraña y quiere que le juegan un poquito la vida, puede ir para ese lado. No, me acuerdo porque hace poquito nos pasó acá en la radio. Quedaste atrapado. ¿Te acuerdas que no podías salir? Quedaste atrapado entre dos pinturas de esquina de calle, ¿eh? Bueno, ¿cómo andás? ¿Qué haces? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Bien, esperando a ver qué pasa con el tema de las vacunas, porque hubo un pequeño incidente el fin de semana. ¿Qué pasó? Porque no llegaron la cantidad de vacunas de Sputnik que esperaban. Y la verdad es que en ese sentido la provincia hizo lo que pudo en términos de avisar a la gente que no fuera el día que lo había tocado. No llegaron a Argentina. A Santa Fe. Porque se venían demorando con la logística en Buenos Aires. Ajá. Entonces le pudieron avisar a algunos, porque dejás el mail, dejás el teléfono de contacto y demás, pero hubo algunos cuantos más de 100 que se quedaron sin esa posibilidad del aviso. Sí. Y fueron a la rural y dijeron que se tenían que volver. Esto es un problema que no se había dado nunca en dos millones de turnos que se entregaron. Y el primer impacto es, bueno, ¿qué está pasando, no? Bueno, no está pasando nada raro. Yo hoy a las 7 de la mañana la llamé a la ministra en la otra radio en la que trabajo para que explique y llevar a tranquilidad a la gente. Y la verdad es que eso hizo. Bueno, explicó que tuvieron ese problema de logística y que mañana están turnando de vuelta y que la semana que viene van a venir. Sobre todo porque era la Sputnik 2. Es decir, es el componente 2 de la Sputnik que es el que viene más rezagado. Sí, sí, sí. Como consecuencia del incumplimiento de la empresa rusa que tenía que mandarla. Y porque además el que tiene esperando la Sputnik y ve que vacuna a los Sinopharm, porque a ustedes los están por vacunar ya en la segunda dosis, te lo aseguro. Sí, sí. Mucho más rápido que a los que se vacunaron con Sputnik en la primera. Hace 100 días. O a los que nos vacunamos con AstraZeneca hace 50 días. Claro, claro. Pero esos son los tiempos de la vacuna que se va dando dentro de los lapsos estimados como posibles y dentro de la lógica epidemiológica. ¿Qué quiero decir? Sí, sí. Aquí te van a poner la Sinopharm antes de las 5 semanas. Sí. A un muchacho de 40 o un tipo de 40, como a vos te guste decirle, que le pusieron la Sinopharm, se la van a poner otra vez antes de que se cumplan 30 días. Bien, ¿por qué hay? Porque hay, porque son las que más llegaron. A un veterano como yo, que tiene menos de 60, pero más de 50, y en la mayoría de los casos nos tocó la AstraZeneca, antes de que se cumpla la octava semana, a los 55, 56 días, vamos a tener la segunda dosis. A mí me faltan 10 días. Bien. Luego está este elemento que es el de la Sputnik, que hasta los 120 días no hay ningún problema. En realidad no hay ningún problema porque la inmunidad que te genera la primera dosis, que es superior a la de cualquier otra vacuna, se prolonga en el tiempo. Pero lo ideal dicen que es meterla a los 120 días para potenciar el efecto inmunizador de esa segunda dosis. Esa se turna esta semana y comienzan a aplicar la semana que viene. A todo esto hay que agregarle, Oso, que desde mañana en el Hospital de Niños Zona Norte van a empezar a vacunar a los chicos, al Hospital de Niños, ¿no? Inocular a los pibes de 17 para abajo hasta 12 con comorbilidades. Son 70.000 en la provincia y ya está eso dentro de los freezers que tiene el Ministerio de Salud. Bien, excelente entonces. Metiéndonos en el clima previo electoral, se habla en todas las mesas de café de amigos y demás. ¿Qué crees que va a pasar? Lindo eso, ¿no? Para hacer una puestita. Mirá. Y, viste, vos vas marcando el camino, viste, yo por eso te pregunto así abierto para escucharte, porque escucho tantas cosas. Sí, hoy, para empezar, hay lanzamiento. Hoy, por un lado, está el Chivo Rossi, Alejandra Rodenas y Tognoli en el Monumento. Sí. Y en Fune van a estar Lewandowski, Marilín Zagnun, Mirabella, Perotti. Alguno dice que por videoconferencia Cristina, yo tengo mis dudas. Sí, justo no va a tener conexión. Yo tengo mis dudas, porque más allá de que Cristina juega ahí, tributa ahí, pidió que Zagnun fuera, y le dijo ahí a Rossi que no quería que fuera, no creo que se meta con pata y todo. No creo que se meta con pata y todo, significa que si después no gana esa fórmula, va a apoyar a la otra. Por supuesto, porque acá... O que pueda apoyarla sin decir que la apoya. Por supuesto, o apoyándola igual, porque ¿qué dice ella? Que acá el que salió de cuadro es Rossi. Sí. Porque a Rossi no le dijeron que sea candidato. A Rossi lo que le dijo el presidente, y esto me consta porque está contado por uno de los asistentes de esa reunión. Sí. Eh, Chivo, vos sos el que mejor me dís. Sí. Él con eso arrancó. Pero, ahora, resulta que no querían que fuera él. ¿Por qué? Porque Perotti presume, y algún grado de razón puede llegar a tener, que Rossi, para una elección en la provincia de Santa Fe, no es tan buen candidato como para Buenos Aires. Claro. O para Rosario. ¿Por qué? Porque está en los asientos de 25. Sí. Porque todavía está fresco el recuerdo de los huevazos, el tractorazo. La buena paiva. Exactamente, todo eso. Entonces, lo que quiere tanto Perotti como Cristina, aun cuando no coincidan ellos en el pensamiento, y lógicamente uno diga, bueno, Cristina se parece más a Rossi, él fue el presidente del bloque, fue el ministro de defensa de ellas. Siempre fue cercano. Sí, pero lo que Cristina quiere es ganar los dos senadores por Santa Fe. Y cree que con Lewandowski se puede ganar, y con Rossi no. Entonces apoya eso, eso es pragmatismo absoluto dentro de un proyecto nacional. Te puede gustar o no a los que están en ese palo, pero eso es lo primero que hay que discutir. ¿Cuál es el objetivo? ¿Tener los dos senadores o tener uno más kirchnerista? Y la verdad que Cristina saca cuenta rápidamente y dijo, yo quiero el uno y el dos. Que sea Lewandowski, a quien no conozco, le dijo a Perotti. Sí. Pero confío en lo que vos calculás y me estás diciendo, y le dijiste al presidente, y por eso lo bajamos a Rossi. Rossi no se quiso bajar. Lo bajó Alberto desde Lima, en un reportaje televisivo. Dijo, yo no, no le dije nada. No hay ministro que pueda ser candidato. Si es candidato, no hay ministro. Salida inmediata de Rossi y de Arroyo, que era el otro que también quería limpiar. Ahora, eso por el lado de los peronistas. Desde ahí, te hago una pausa. Desde ahí se trae el tema de pedir licencia a los cargos, y ahí la vicegobernadora pide licencia. Claro. Y el gobernador no. No, y de ahí la vicegobernadora pide licencia. Sí. Porque Perotti les dijo a todos, miren, ustedes pueden jugar donde quieran, pero el que usa una oficina, un auto, las redes o lo que sea, dentro de la hora de la gestión, en el espacio de la gestión, para una interna, se va. Rodená pidió licencia. Sí. El problema de Rodená es que cuando se vea que es lo mismo que esté, que no está, algunos van a decir, ¿y para qué va a volver? Si después, si no, gana la interna, ¿no? Pero el tema es que desde el otro lado, porque ahí Rossi se alía con Traferri, porque Rodená es Traferri, y es más que el adversario, el enemigo del gobierno de la provincia, viene que Perotti, como es suplente, tiene que pedir licencia. ¿A quién le pide la licencia? Si Rodená ya está licenciada, ¿a quién va a ser el gobernador de la provincia? ¿Pirola, Traferri? ¿Alguno de ellos? Esto es un tanto chicanero. Fuera de lugar. No hay ninguna otra provincia, salvo Tucumán, en donde el gobernador y la vicegobernadora estén enfrentados en una interna política. Acá. Nada más. Lo quisieron evitar y no lo pudieron solucionar. Y se van a ir a un enfrentamiento. Yo quiero escuchar hoy el tono de ambos discursos, porque sé que vinieron dirigentes de Buenos Aires, entre ellos el chino Navarro, terció el ministro de gobierno de interior, que es Guado de Pedro, para que bajen el tono. ¿Por qué? Porque el objetivo es ganar los dos senadores, muchachos. Claro, no importa si es Lewandowski, Sagnún, si es Rossi Rodena, hace falta a los dos senadores, le dijo el presidente. Lo mismo que cuatro diputados y no tres. Ahora se van tres de la bancada peronista por Santa Fe, quieren meter cuatro. Si se están puteando y diciendo cualquier cosa, entre ellos, esa historia de que el que gana conduce y el que pierda compañía, no se va a dar. No se va a dar. Dame una línea de lo que imaginás que puede llegar a suceder con concejales aquí en Rosario. Bueno, con concejales acá en Rosario, para que no nos eximamos de la responsabilidad, hagámonos cargo. No votemos la gorrita, los ojos delineados, la facha, el chalequito, el megáfono. Busquemos las ideas, busquemos efectivamente qué nos quieren contar y representar. Hay gente que si vuelve a alargar en Barrio Ludueña, no se puede volver a la casa de los candidatos, estoy hablando, y de las fuerzas principales. Entonces, va a ser una campaña de mucho marketing, de mucha exposición pública, de muchas redes y pocas ideas. Yo lo que sugiero es a cada uno de nosotros, ciudadanos, hacernos cargo, interpelar, preguntar, cuestionar, averiguar qué hizo este, qué hizo aquel otro, qué propone hacer, más allá de que le quede lindo el look con el que se para frente a una cámara porque sabe hacerlo, más allá de que tenga un buen chamullo porque ha vivido de eso, el tema es cuál es el nivel de compromiso previo y ahora, de acá en adelante, si efectivamente acceden al Consejo Municipal. Excelente. Yo te traslado siempre lo mismo, que es lo que veo de la gente. Si van a hacer todo este quilombo para después ir a sancionar a la isla cuando hay humo, que justo ese día llueve, digamos, y no van. Hay más humo ahí que en la isla. Claro, claro. Hay más humo ahí que en la isla. Vos tenés que agarrar, si mañana querés, empezamos los lunes, cada tanto llamamos uno, dos o tres y le preguntamos, flaco sí, fenómeno. ¿Cuántas seccionales tiene Rosario? Fenómeno. ¿Cuántas te va a decir? Ponéle que te diga 22, 23, que por ahí le pegue. Sí. ¿Cuántos habitantes tiene Rosario? ¿Cuántos de esos son chicos? ¿Cuántos chicos son indigentes o pobres? ¿Qué tenés pensado ofrecer para esa situación? Eso es lo que hay que preguntar. No. Si la República está en peligro, si estamos en riesgo, vos tenés que saber, en Barrio La Flore, ¿cuántos kilómetros o cuántos metros de cloacas faltan? ¿En qué otros lugares de la ciudad faltan cloacas? Preguntárselo porque esos son los concejales. No van a ir a probar la despenalización del aborto o la legalización de la marihuana. Eso tienen que hacer. Me tienen que decir cuánto cordón cuneta, cuánta cloaca, cuánto desagüe falta en cada lado. ¿Sabés cuál es el tema? Que después, más allá de que lo digan, porque eso se puede aprender y lo pueden tener, es que después lo cumplan. Bueno, eso sería bárbaro que pase eso. Yo no estoy tan optimista como vos. No lo saben, no lo van a estudiar y se van a fotografiar con algún referente o con alguna persona más o menos conocida y con eso van a salir a la calle. Con eso van a salir a la calle. De hecho, si uno mira los afiches, ve las propagandas, ahora que estamos saliendo por el canal de televisión también. Pucha, yo no traje uno de los que me dieron el otro día. Parecía una joda. Está la cara de Hapkin gigantesca. Y atrás, lejos, lejos, como en un segundo plano, su primer candidato a concejal. Sí. Que es Ciro Seiza. Sí. Pero Hapkin no es candidato. Está bien. Ese era el afiche que repartía. Vos decís, bueno, esto ya está en un territorio ajeno a mi comprensión. Eso van a ser todos. Lo que pasa es que también hay un grado narcisista. También. Y una utilización de las caras, de los momentos, de las por. Ahora, lo que yo te digo es que depende también de nosotros. Sí. Si vos vas y elegís eso. Si no profundizás, si no raspás un poquito. Che, hay tipos que son valiosos. Hay candidatos que son con recorrido, con trayectoria, con militancia, con capacidad probada. ¿No? Salgamos un poquito de ese microclima superficial, tan frívolo. El trabajo de Caruana y Martorano habla de una gestión en materia salud, digamos, un compromiso y una gestión, que muy pocas veces se lo ha visto, que a ninguno de todos los candidatos se lo ha visto. No, no, no. Y como son los dos serios, a los dos le ofrecieron, y ninguno de los dos quiso. Y en Provincia de Buenos Aires, cuando Goyán accede, porque Goyán tiene más de 70 años, está cansado, y se jugó la vida, llevando adelante y diseñando él la campaña de vacunación para Kicillof. Sí. Ahí Goyán dijo, bueno, yo acepto ser candidato, pero me voy del ministerio. Se fue del ministerio, dejó a Creplac, que era el número dos, un joven de 35 años, brillante también, con mucha polenta, y a otra cosa. Bueno, acá se corta por el tema del perfil, pero el perfil fotográfico. Se corta por la dialéctica y el chamullo, más que por lo que se piensa, sino por cómo se dice, no qué se dice, sino cómo se dice. Y lamentablemente, si no tomamos las cosas al punto tal de hacernos cargo de lo que nosotros vamos a elegir, nos dejamos llevar por la corriente, y bueno, vamos a andar todo repitiendo frases, escuchando eslogan, y la verdad que las cosas en la ciudad nos van a mejorar. Muchas gracias, como siempre. Para mí un gusto. Pablo Fellman ha estado con nosotros aquí en Comunidad Fan como todos los lunes. ¡Gracias! ¡Gracias!